¡No mames, no mames! ¿Qué pedo ahí, güey? Ya hay dinero caminando, pa... No hay pedo, güey. Se arma, güey. Del 2000 para acá, se arma 15 minutos caminando, güey. Viene aquí el primer match, güey, de Chaplin versus TKD, güey. Güey, este pinche tiro es legendario, güey. Desde Brawl, estos güeyes se dan dando el tiro y ahorita no es la excepción. Vamos a ver, Chaplin, cómo se desenreda aquí en contra de TKD. TKD, aquí está, güey, está este incontrolable con estos backers. Esta es la clave, una de las claves con las cuales ocupas para jugar con Snake. Especiarte correctamente para golpearlo y precisamente evitar la explosión de sus granadas. Este trade. Viene el Chaplin, ahí por poquito atinando el Texas. Oye, TKD le salva ahí la vida, la maldición, el Side B, el Curse. Viene, uy, Chaplin por poquito ahí dando. Pero, a final de cuentas, la C4 va a ser la que va a culminar el primer stock de TKD. Viene el backercito. Viene el downer. Y Chaplin nada más está sobre TKD. A ver, vamos al TKD. Está saltando. Logra interceptar la recuperación de Chaplin. Y, a final de cuentas, no logra hacer mucho después de eso. Ey, ciego, deberías estar aquí también, güey. Qué pedo, ciego. Viene el upper. Y TKD logra quitumbarle su primera stock a Chaplin, güey. Chaplin está concentradísimo, güey. Chaplin no se mueve, no se inmuta, Chaplin, güey. Chaplin cebriones. Viene aquí. Chaplin con cuidado con las tornadas, pero el uptick le alcanza a conectar. Pues, Ardoma, ya estás, güey. A la otra ya sabes, güey. Aquí eres siempre bienvenido en los TDS, güey. En cualquier torneo presencial, güey. Porque no es bueno tener más jugadores. Aquí viene Chaplin. Viene tranquilo. Viene sereno con las granadas. Viene el upper de TKD. Y TKD le está costando una vez más trabajo entrar. Porque Chaplin poco a poco está estando un poquito mejor. Ese upper, ese backer no va a alcanzar a conectar. Ando con gripita y no quería contactar al Chaplin. Güey, no querías contactar al otro. Bueno, güey. Y les digo, qué bueno, güey. Qué bueno que piensas en el Chaplin. Chaplin va con una recuperación alta. Vamos a ver TKD. Ay, güey. Le atrapa perfectamente ese... Es este... Es aterrizaje a la plataforma para tumbarle su segundo shock. Esto está bastante parejo. TKD con ese cepillo que está moviendo. Rico, qué rico. Te mueves, TKD. Ay, cabrón. TKD. Güey. Güey, TKD acaba de culminar este juego. Güey, persiguiendo a Chaplin hasta el final. Güey, a ver, escuché bien. Escuché bien. ¿Chaplin va a sacar a Capitán Falcon? Güey, Chaplin, güey. Ok, esto está interesante, güey. Güey. Tiro de mamados. Y luego con la rola de Sephiroth, güey. Chaplin ahorita está inspirado, güey. ¿Tiene Chaplin? Un Capitán Falcon, güey. Es increíble cómo Chaplin puede usar a Capitán Falcon a un top level. Y más a un, güey, contra TKD, güey. O sea, no se puede, güey. No se puede hacer eso. No se le puede faltar el respeto a TKD. No se le puede faltar el respeto así a TKD, güey. Tiene el backercito, güey. Aquí no le alcanza. ¡Ulme! ¡Oh, güey! Y no le alcanza a conectar el backer. Sin embargo, no puede ser TKD. TKD ahí termina su primer stop gracias a un downer por parte de PSK, Chaplin. Tiene el backer. Y un upper. ¿Va a alcanzar a llegar Chaplin? ¿Va a alcanzar a llegar Chaplin? No, TKD tiene esa orilla bien dominada, güey. Dominadísima. Chaplin tranquilo con los downers, queriendo conectarlos. Un upper, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. No, Chaplin, 75% se va con el downer. No alcanza a conectar nada. Pero está sobre Cepilot. O sea, está sobre él. No lo está dejando respirar. TKD se ve inquieto, güey. Se ve preocupado, TKD, de qué pueda pasar a continuación. Porque Chaplin así, güey, es difícil de dominar. Y cómo me encanta cómo te mueves, Chaplin. Tiene un nerf. Chaplin se va a salir. No, lo espera. Chaplin no espera. Chaplin no espera. Así es, todos son PSK. ¡Todos son PSK! Si no te bañas, eres PSK. Si no estudias, eres PSK. Si ganas el smash, eres PSK. Viene aquí Chaplin. Culmina su segunda stock en contra de TKD. Este packercito. Vamos a ver, TKD, cómo aquí conecta estos combitos. Güey, Chaplin incluso después de ese grab, en bajo porcentaje, güey. ¿Va a conectar los pomos? No puede ser. Es increíble. Viene el backstroke. ¡Vámonos! Esos músculos. Esos músculos de Capitán Falcon le van a hacer el paro de vivir un día más. Viene el down throw. Tiene aquí un upper, otro upper y un downer. Vienen los japsitos. Güey, Chaplin. Chaplin, ¿será que va a ganar con Capitán Falcon? Uy, TKD le alcanza a conectar. Uy, le alcanza a conectar el fair. Sin embargo, TKD alcanza a sacar lo mejor de Chaplin. Esa rodilla no alcanzó a conectar. Vamos a ver si TKD puede reincorporarse. Puede ser el comeback desnudo y se está viendo así. TKD está conectando golpe tras golpe. Viene el up smash. El japsito. Vamos a ver, Chaplin se va a poder llegar. Ok. Chaplin, paciente. TKD llegando con el tener. Up B no va a alcanzar a matar todavía. Chaplin, güey. Es muy arriesgado de que Chaplin se salga. Pero es Chaplin. Él puede hacerlo funcionar. Forward heal. Vamos a ver. TKD va a alcanzar a llegar. No, ya no tenía salto. Con un forward heal. Se va a ir el juego de TKD. Y acaba de empatar este set. Este set sexual. El partido ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene TKD con ese backer. Vamos a ver Chaplin con la granada. Uy, le alcanza a conectar la granada, pero a favor de TKD. Viene un forward throw. Y en el backer, wey, TKD está dominando por completo a Chaplin. Es increíble la cantidad, wey, de dominio que ahorita tiene TKD. Increíble, wey. Tiene un fair, viene un air, viene el segundo. Dicen si Chaplin se quedaba acá y hubiera ganado. ¿Saben qué? Esto todavía no se acaba, wey. Chaplin es uno de los reyes del combat. Cuando Chaplin agarra momentum, tú no sabes lo que puede pasar. O sea, yo estoy aquí. Todavía esto está parejo. Para mí esto está parejísimo. Como ven, TKD no ha atinado ningún golpe sólido a contra de Chaplin. Chaplin se ha sabido mover bastante bien. Qué rico te mueves, Chaplin. Vean nada más el movimiento. Vean nada más el movimiento. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Qué bueno optir por parte de Chaplin. Qué buena muerte. Bien, ¿ok? Un poquito más. Chaplin está jugando. Está haciendo mindgames mentales con este T-Bag. Ve nada más. Chaplin está haciendo mindgames mentales con este T-Bag. Ve nada más. Wey, Chaplin se está moviendo bastante rico. Se está moviendo deliciosa. Se está moviendo de una manera muy lucuriosa, wey. Chaplin no puedes hacer esto. Esto es un stream. Este es un juego para todas las edades. No puedes hacer eso. Viene la granada. NER 52% y los Javs siguen haciendo daño. La granada está en la plataforma. Wey, Chaplin está tranquilo. Está sereno. Vean lo que les digo de la nada. Chaplin ya tiene la ventaja porcentual. Viene una granada. Viene la segunda. Chaplin la tira. Chaplin hace daño. TKD tiene el ala. TKD tiene que reincorporarse aquí. Tiene que tener una abertura. Tiene que aprovechar cualquier abertura que tenga. Viene el side-B. Chaplin alcanza a reaccionar con ese updill. Vamos a ver. TKD está en el aire. Chaplin lo va a cazar con el updill. Lo va a cazar. Y vamos a ver si TKD se convierte en la presa de Chaplin. Viene un backer. O vamos a ver si Chaplin todo este tiempo fue la presa. Chaplin se las está viendo bastante difícil para llegar. TKD se espera que excelente paciencia. Por parte de TKD lo caza. Después de todo Chaplin fuera aquí la presa. Viene el nerf. Viene el fer. Muy bien. Viene aquí Chaplin se está llegando. TKD no lo está dejando llegar. TKD. Wey. La paciencia de TKD. El posicionamiento es descomunal. Es increíble cómo está jugando TKD ahorita. La manera en la que él ya se está moviendo. La manera en la que te espera Chaplin. Tiene que acostumbrarse a la de ahorita. Sí o sí. Si quiere ganar. Viene el backer. Ok. TKD. TKD. Chaplin se logró incorporar. TKD tiene la ventaja del escenario. Tiene el posicionamiento total. Tiene la fusión completa aquí. Viene el side B. Chaplin lo va a alcanzar a conectar. No. El up B alcanza a evadir. Dash Attack va a matar. Todavía no. Pero aún así ya no llegó. Divisó su salto y ya no llegó. Eso está más parejo de lo que creen, señores. Sí, señores. Más parejo de lo que creen. TKD está saltando. Estaba viendo todo lo que tiene Chaplin. Lo estaba viendo. Chaplin conecta una granada. A óptil 27%. Chaplin está precipitando bastante con esos aéreos. Otro aéreo. Chaplin. Un upper. Bien especiado. Chaplin ahí quería leer el rol de la plataforma hacia él. El C4 no le va a alcanzar a explotar a TKD. Y ahí la granada salvó a Chaplin. Es de power team. Pero ese fair va a alcanzar a matar. TKD. Se lo lleva 2 a 1. No seas mamón. Qué explosivo. Qué lucurioso. Qué sexual estuvo este juego. ¡No!